Hola, bienvenidos a uncomo.com En este vídeo os enseñaré cómo hacer un pájaro utilizando las letras del alfabeto Primero, para hacer el cuerpo, haremos una gran O Después, una U aquí La cabeza será una O un poco más pequeña El ojo también, otra O más pequeñita Y la pupila, otra pero pintada por dentro Para hacer el pico, utilizaremos una M La cola será una V bien larga Y finalmente, las dos patas serán dos I mayúsculas Una y otra Espero que os haya gustado Y no dejéis de visitarnos en uncomo.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!